¡Suscríbete al canal! Ahí viene. Ahora mismo. ¡Alzano! ¡Se nos va a cobrar! Necesitamos ayuda. ¡S.O.S.! ¡S.O.S! Ya os podéis ir preparando. ¿Quién está conmigo? ¡Vamos! Si nos quedamos aquí, moriremos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Socorro! ¡Aaah! Benditas sean las armas. Esta no se quedará sin balas. F.I.S.T. Atrapados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algunaweed deadly? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna diz cosidad? ¿Alguna pregunta? Espíritas sean las identificadas imagineило.